¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Work at the Pizza Place Y bueno ¡Miren nada más! ¡Tengo un pavo! Creo que lo actualizaron por día de acción de gracias Y me gusta que cambiaron como la interfaz, ¿saben? Vaya, señor ¡Oyeme! ¿Tú por qué me quieres guamasearte? ¿De dónde sacaste eso? Yo quiero uno también Yo necesito uno para guamasearme a la gente ¿De dónde lo sacaste? ¡Ay, Dios mío! Bueno, cambiaron la interfaz del menú de la pantalla, pues Y me gusta cómo se ve Me gusta todo Sí, sí Yo digo que sí Fue una muy buena mejora Ya le hacía falta, por favor Que lo empiecen a actualizar un poquito más No solo en festividades Como flea ¡Ay, no, 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 no! Pero bueno, yo estoy aquí de cajera No sé quién está de cocinera Se supone que hay dos cocineros De los cuales ninguno está cocinando Vaya No voy a tener que hacer todo yo aquí, ¿no? No, ninguno está cocinando No te lo puedo... ¡Ah! Vale, ella está de cajera Se me olvida Lo siento, está muy bonito tu avatar Entonces déjame ir entregando esto, por favor ¡Uy, vean! Ahora queda que cambias de puesto Te aparece ahí Eso me gustó Esto no nos sirve ahorita para nada Pero necesito hacer una de carne Una de queso Y una de carne Claro que sí Como de que no Otra de carne Perfecto Yo últimamente he visto que en muchos servidores no hay gerentes ¿Eh? Como que ahora a nadie le gusta ser gerente Y yo no sé por qué Bueno, así sé Porque la gente se pone muy pesada Con que... ¡Dame un bono! Ya sé Yo los entiendo He pasado por lo mismo Pero no se preocupen No se preocupen No, no Es necesario Darles los bonos Yo lo sé No, hombre Y la otra cajera se marchó Y a su barco le llamó libertad ¿Verdad? Dime que al menos están repartiendo las pizzas O empaquetándolas Porque si no Yo sola no voy a poder Oigan, quitaron eso de... Oh, espérame ¿Quitaron eso de atender a dos clientes a la vez? Creo que sí, ¿verdad? Y estoy viendo Que hay un pavo en la mesa Del... De aquí de la pizzería O sea, no este pavo Sino un pavo allá Y eso no sé qué sea Eso no tengo ni idea de qué sea De qué sea Y... No, ya vi que... No me quitaron eso Ok Perfecto Voy a ir atendiendo a este ¿En serio nadie va a cocinar? ¿Qué van a hacer entonces? ¿Qué están haciendo? Necesito una ayudita No puedo trabajar yo con todo Y nada más me dan 78 monedas Vaya Vaya Por favor, atiéndelos Por favor, en lo que yo Voy poniendo esto Mira Esto me sirve Porque ya nada más la caliento Y yo la puedo utilizar Perfecto Aquí Aquí Y me falta Una de... Carne Ven Aquí te quedas Ay, menos mal Creo que ese compi sí está trabajando, ¿no? Eh... No Olvídenlo Olvídenlo Yo no pienso hacer todo aquí, ¿eh? Se los aviso de una vez Así que mejor me voy a repartir Oigan, no tengo dinero ¿Y ahora dónde veo mi dinero? Ah, arriba a la derecha Ok Ok, ya vi, ya vi No, hombre ¿Cuándo van a entregar esto si no lo empaquetan? No, 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 no Estos empleados están muy mal, ¿eh? Muy, muy mal No están haciendo... Mira No sé quién está jugando con una peletita De verdad Así que Mejor Quítese de aquí ¿Me voy yo a entregar todo esto? O sea, yo también he pedido Yo las cocineras empaqueté Y ahora las voy a... No sé Veo cosas raras Y ahora las voy a entregar Pero antes Una palmera No la quiero No la quiero No, no No Ya, aquí hay un lado Vámonos ¿Quién dejó ese coche? Ahí en medio de la nada A ver, al... ¿Esta es la A? No, este es el C Perfecto Tengo pedidos para todos En el C Y... Algunos en el B Solo uno en el A Así que Supongo que ese va a ser el último Que voy a entregar Porque yo no pienso Regresar a esa pizzería Y trabajar como loca Y que les paguen a todos Sin que hagan nada No, no, no Yo no quiero Yo no quiero hacer eso Ay, también en los comentarios Del video pasado Me dijeron Cómo me puedo meter A casas ajenas Y la verdad es que No sé Si hacerlo o no Yo, yo no sé Tengo miedo De lo que se podría ocasionar A ver, en el B6 Aquí estoy B4 y B3 Perfecto Va a ser rápido Espero Porque yo no lo sé Si va a ser rápido ¿Verdad? Dime que sí ¿Qué era eso? Ah, muy bien Tiene ahí su póster Todo bonito Todo pizioso Sí, 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 sí A ver acá Es justo enfrente Así que no creo Necesitar la La moto Y ya nada más Me voy a regresar A la 3 Y listo Me voy a mi casa Me marcho Porque también Me dieron una idea De decoración Bien bonita Ahorita se las voy a enseñar Me dijeron Cómo podía dividir el baño Y creo que es Una maravillosa idea Así que Vámonos A la casita A la casita ¿Será hora de quitarlo Lo de Halloween? ¿Será muy temprano Para regresar Mis cosas de Navidad Que estuvieron En todo el año? Yo no sé Pero me gusta Cómo se ve Eh Miren Estaba pensando Bueno, no, no, no Ustedes me dieron la idea De que Aquí Podía dividir el baño Con unas Cositas de bambú Uy Uy, a ver Si tengo Creo que Que eso no No tengo Ni idea Pero Me dio miedo No, no tengo A ver ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Agregaron nuevas cosas! Pisas Esto es Para el piso Esto es una alfombra Un accesorio Para la cabeza Ok Creo que todos son pisos No, 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 no Hasta aquí son pisos Y estos son No puede ser ¿Cuánto dinero tengo? Tres mil Quiero comprar este piso Quiero comprar esto Y esto Por ahora Porque ya no tengo mucho dinero A ver ¡Ah, Dios mío! No puede ser Ok ¿Y el suelo? No me vas a decir Que no se ve precioso Lo amé Me encantó ¡Ay! ¡Qué bueno que metieron eso! ¿Qué más metieron? A ver, este No me gusta Este piso está bonito Este también Este es para la pared Este también es para Ay, a ver este Ay, de verdad ¡Oh! Está muy... ¡Oh! Y si ese lo pongo A ver, a ver, a ver Una idea así Medio... Medio loca que tengo ¿Y si ese lo pongo aquí? No sé ¡Ay, no! Es este Perfecto ¡Ay! Tenía mucho que no agregaban Cosas nuevas ¡Ay, Dios mío! Ya me quedé sin dinero Para comprar el bambú ¿Verdad? Por andar probando aquí Cosas raras Eh... ¿Dónde está? En decoración, ¿no? Sí, aquí ¡Oh! Menos mal Está barato A ver En todo Me dijeron que podía Aquí está A ver si puedo ¿Cómo ven ustedes? ¿Lo dividimos así? O sea, al menos Que tape esto, ¿no? ¿Así? No Sí queda mejor así Que quede así Y ya no me ven Cuando hago del baño ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Todavía me hundo aquí ¿Pero puedo Puedo cambiar El bambú de color? ¡Ay! Tengo miedo de así ¡Sí! Sí puedo cambiar El bambú de color No puede ser Eh... ¿De qué color Lo puedo poner Para que combine? ¡Ay! ¡No! ¡Qué horrible está eso! A ver, voy a cerrar Tantito esto Eh... ¿Qué pinte? No tengo ni idea A ver así ¡Uh! Ese color me gusta Se supone Teóricamente Es amarillo ¿O no? Ese se veía bien en verde ¿Y si lo pongo en...? No No, no, no Me gusta este ¡No! No era ese Era ese Me gusta... ¡Ay! Dejé la llave abierta Avísenme Avísenme que dejé... ¡Ay! No puede ser ¿De verdad? A ver ¡A ver, a ver, a ver! Quítate esto Listo Gracias Es que estaba buscando Ponerlo como doradito Pero... No sé ¿O en negro? Mmm... No Está muy oscuro Mmm... Así no se ve mal Y si pongo... Pues no se ve tan mal así, eh Me gusta Me gusta Obviamente pensando En que se quede Este papel tapiz Porque me encanta Cómo se ve Yo digo que sí Ya después cambiaremos Bien la... La decoración Bueno, la... Perdón, este... Los colores Sí, de la decoración Y aquí quiero hacer Una oficina Pero... Dejé la llave abierta Otra vez, ¿verdad? No me digas eso No me digas eso No, no sé Qué está sonando Mira, en lugar de bajarme Por toda la casota No me puedo aventar Por aquí De verdad Yo me quería Yo quería hacer La automorición No, no, no Es que triste es mi cocoro Bueno, en la parte de afuera No sé si se acuerdan Que hace unos videos Vimos una casa Que tenía como unas Que está abierto Como una zona Para eventos O cosas así Aquí Me abrieron Todo esto Ay Listo Que era para bailar Y todo eso Y me salió Voy a quitar todo Voy a quitar todo A lo mejor los globos Los dejamos Esto lo voy a quitar De momento Esto se va a quedar Pero compré Pero compré Esto Pensando que era otra cosa Y ¿Por qué no lo puedo poner aquí? ¿Y puedo poner este aquí? A ver ¿Y por qué sí puedo poner ese Y este no? A ver Personalización Necesitaría otro de este Y unos Tres de estos Y unos de estos A ver Si esto Sale Como yo quiero que salga Se va a ver bien bonito Si no Lloraremos Vale Esto Y la escalera ¿Dónde queda mi escalera? Personalización Ah, aquí está Ah, es que ya tenía una Vale, así Y Creo No, no la tengo O sea, sí la tengo Pero la tengo acá abajo Lo voy a agarrar un momento Porque quería ver Cómo se ve Lo del DJ puesto De hecho, yo creo que Todas las cosas De aquí abajo Las vamos A Quitar Porque de hecho Ni siquiera lo hemos Reacomodado Esto Y esto ¿Qué más? Yo creo que se necesita De allá Perfecto A ver En muebles ¿Puedo poner la cabina del DJ? No, me quiero dormir Mira ahí Del DJ Aquí Ok Queda bien Queda bien Voy a quitar esto Y puedo poner Esto de aquí Uh Podría poner dos Ahora Yo tenía unas antorchas ¿No? Tenían tiempo ¿Qué les hice a mis? Ah, vale Aquí hay una Y es que todo Todo esto sale muy caro Eh Lo sé Santorchas 190 Ya no tengo dinero A ver ¿Qué más puedo poner? Los jacuzzis También los quería poner Pero ¿Cuánto cuesta esa pista? 3 mil No, 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 no Cuesta un montón Pero un montón Ahorita no la voy a poder poner Eh ¿Dónde están los globitos? Invitador de fiestas Uy, ojalá pudiera Ojalá pudiera comprarlo Aquí hay globitos Y Y Yo creo que ya A ver Podría poner Estas antorchas Aquí, ¿no? Para que le dé Un ambiente tiki Ya no sé Yo ya estoy poniendo Cosas por poner Vale Puedo poner esto Y asientos ¿Qué asiento Puedo poner aquí? Que sea acorde Para bailar A lo mejor Una mesita Es que Mesita Podría hacer esto Oye, esta mesita Está bien bonita Porque las otras Están demasiado grandes A ver, asientos Y puedo poner No tengo Mira Por ahora Solo pondré esto Ya si te sientas Observas El show Y así Yo creo que Si me gusta Me gusta Vamos a empezar A construir esta área Por favor Bueno Les prometo Que en el siguiente Video Ya va a estar Terminada la habitación O bueno Lo vamos a terminar Y ya después Continuaremos con esto Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Anywhere Anywhere You go Anywhere You go Give it all Anywhere You said Anywhere You said Anywhere No No You No I No ¡Suscríbete!